Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Ojo en Familia. Los saluda Silvia Quisper Ramírez. Estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de Diario Ojo y también por nuestro canal en YouTube. Hoy estamos martes 16 de agosto y el tema que nos reúne en el programa es sobre la epilepsia. Vamos a hablar sobre diagnósticos, evolución y tratamiento. Para tocar el tema, hoy mi invitada será la neuróloga Marcela Alvarado, quien nos va a brindar detalles sobre los síntomas, las causas y los factores de riesgo para esta enfermedad. Así que yo los invito primero a que compartan el programa de manera pública en sus muros de Facebook para que mucha más gente se conecte y se entere de nuestro tema del día. Y segundo, que estén atentos al programa y puedan hacer sus preguntas a mi invitada. Hoy vamos a hablar sobre la epilepsia. Así que rápidamente le doy la bienvenida a la doctora Marcela Alvarado. Doctor Alvarado, buenas tardes y bienvenida a Ojo en Familia. Muy buenas tardes. Ante todo, muchas gracias Silvia por la invitación. Un tema muy interesante, muy amable. Gracias a usted doctora. Y empecemos explicando qué es la epilepsia. Es una enfermedad, una enfermedad crónica, es una condición. La epilepsia es una enfermedad, pero también puede ser síntoma de otras enfermedades más. Entonces sí hay que tener en cuenta eso porque muchas veces los pacientes no detectan a tiempo estos cuadros cuando podrían ser prevenidos y algunos reversibles. Ah, es decir, o sea, una persona puede tener crisis de epilepsia durante un periodo y después no tenerlos nunca más. Sí, hay condiciones en las que lo que causa la crisis de epilepsia puede ser reversible. Por ejemplo, procesos infecciosos, procesos metabólicos, no todas las crisis, por así llamarlo, son irreversibles. Hay crisis que sí definitivamente se llevan por toda la vida, pero hay otras que son debidas a procesos infecciosos, inflamatorios, que de tratarse a tiempo se puede revertir el cuadro. Y hablemos entonces de cuando la epilepsia es una condición permanente. ¿Es una enfermedad crónica? ¿La podemos llamar de esa manera? Así es. Suele ser una enfermedad crónica de muchos años. Algunas de ellas suelen ser hereditarias, genéticas, otras no. Otras son adquiridas, secundarias o por alguna lesión que pueda haber en la cabecita, ¿no? Pueden ser lesiones como tumorcitos, quistes, secundarias a veces en el Perú mucho a los parásitos como es el cisticerco, a veces a tuberculosis cerebral también. Entonces, pues dependiendo de la causa puede llevarse por mucho tiempo. ¿Qué lleva a que una persona sea diagnosticada con epilepsia? ¿Esto da desde niños, en adultos? ¿Puede pasar en cualquier momento? Cuando son genéticas, sí. Cuando son genéticas, se llevan desde muy jóvenes. Daría un poco la edad, pero generalmente aparece entre la primera y segunda década, más o menos por la adolescencia. Aparecen los síntomas de las crisis. En esto sí hay que tener mucho cuidado. Te pido un pequeño paréntesis porque a veces las personas tenemos la idea equivocada de que las crisis y la epilepsia es como vemos en las películas, ¿no? Que el pacientito pues tiembla y pum, se cae al piso, pierde la conciencia. Cuando no siempre es así. Hay crisis que no son convulsivas. O sea, que el pacientito no necesariamente tiembla. Y hay otras en las que no necesariamente pierde la conciencia. Puede estar totalmente consciente. Entonces, por eso sí es importante detectar bien cuáles son estos síntomas. ¿Y de qué depende de que uno sí desarrolle en estas crisis en donde incluso pierden el conocimiento, no? Y hay estas sacudidas del cuerpo involuntarias. Son tipos de crisis y mayormente están catalogadas por la etiología, o sea, la causa de la epilepsia. Por ejemplo, si se trata de una crisis en la que solamente hay adormecimiento, por decir, puede ser un cisticer, un parásito que esté en la cabecita, puede ser una lesión en la cabecita, un granuloma, que esté provocando solamente ese adormecimiento. Puede ser en un brazo, en una piernita, en medio cuerpo, pero que no necesariamente la persona tiene esa convulsión, esos movimientos, ni necesariamente tiene que tener la pérdida de conciencia. En algunos casos sí se acompaña y en otros no. Ahora, doctora, es cierto que cuando ocurren estos ataques de epilepsia, estas crisis, que hay daño en el cerebro, parte de nuestro cerebro se va dañando de manera irreversible, hay pérdida neuronal o no? ¿Qué pasa con cada crisis? Sí, definitivamente con cada crisis. ¿Se fue el audio? ¿Me escucha? Ahora sí. Le decía que con cada crisis sí se van perdiendo algunas neuronas, entonces sí es importante detectar esta enfermedad a tiempo porque se va previniendo que pueda quedar daño neuronal irreversible. Por eso es importante el tema de la prevención y esto es con medicamentos, ¿verdad, doctora? Cuando el paciente es diagnosticado debe ser clasificado en el tipo de epilepsia y según el tipo de epilepsia va cambiando el tipo de tratamiento. Hay tratamientos adecuados para epilepsia si son, por ejemplo, solo en un lado, que son las focales o son las generalizadas que dan todo el cuerpo o si es debida a alguna lesión cerebral. Por ejemplo, si es por algo infeccioso, hay que darle el tratamiento para ese proceso infeccioso. Si no, de nada va a servir para la epilepsia. Estamos conversando sobre la epilepsia con la doctora, la neuróloga Marcela Alvarado. Si quieren hacerle alguna pregunta a mi invitada, pueden hacer ya sus consultas, escribirlas a través del Facebook de Diario, con nuestra transmisión en vivo, también por el chat en vivo de nuestro canal en YouTube. Hagan sus consultas, estamos hablando sobre la epilepsia, diagnóstico, evaluación y tratamiento. Doctora, yo le consulto, en caso una persona sufra de una convulsión. ¿Eso significa que ya tiene epilepsia? Como le repito, no necesariamente. El hecho de tener una convulsión, incluso se dice que las personas podemos convulsionar una vez en la vida sin que necesariamente tenga que volver a repetirse y no necesariamente se tiene que tomar medicación por esa convulsión. Cada convulsión, cada crisis debe ser estudiada adecuadamente, debe pasar por el neurólogo, debe hacerse un examen tanto neurológico, como algunos exámenes adicionales, por ejemplo, un electroencefalograma o una resonancia, dependiendo del caso. Pero lo más importante es el examen neurológico. Aunque le parezca mentira, a veces muchas personas piensan que todo es la resonancia y todo es el electro. Cuando realmente no es así, hay cosas que pueden aparecer aparentemente normales en una resonancia, aparentemente normales en un electro, pero que nosotros en el examen físico neurológico que hacemos, encontramos alteraciones. No toda convulsión necesariamente tiene que ser epilepsia. Hay algunas que sí lo son, que son irreversibles, que sí tratamiento crónico y hay otras que no, que se tratan tratando el causal de eso que puede ser infeccioso, inflamatorio y pues se revierte. ¿Y eso es lo que puede presentarse en bebés, en niños de meses o quizás menores de cinco años? No, por supuesto que no. Se puede presentar a cualquier edad. Generalmente cuando son las genéticas se suelen presentar en adolescentes, jóvenes, 18 hasta 20 años incluso. Se pueden presentar en personas más jóvenes con antecedentes familiares que han tenido epilepsia, antecedentes de padres, a veces hermanos, a veces abuelos, incluso otras generaciones que han tenido epilepsia pues se ha heredado. Otras en las que lamentablemente por un problema congénito de nacimiento, traumatismos, infecciones durante la etapa perinatal, pues también se acompañan de epilepsia y lo llevan ya como una secuela. Y otros que se pueden aparecer en la adultez, por ejemplo un adulto que ha tenido una encefalitis, que ha tenido de repente alguna infección, un quiste, que acá en el Perú es muy conocido, el cisticerco. En un abuelito que puede tener lamentablemente a veces un tumorcito, otras cosas, que pueden causar esas convulsiones. O sea, puede aparecer en cualquier edad y para cada edad se tiene que hacer un descarte de la causa de esas epilepsias. Ok, pero en caso papá o mamá estén diagnosticados ya de epilepsia, reciban tratamiento, ¿es probable que los hijos tengan también la enfermedad o no? Sí, es una probabilidad. No es al 100%, pero sí es una probabilidad. Hay epilepsias que sí son genéticas y pues sí, lamentablemente papá o mamá lo tiene y pues los hijos llevan esa carga, ¿no? Es una probabilidad. ¿Qué tipos de epilepsia existen, doctora? Hay varios tipos realmente. Como le decía, por según su distribución, pueden ser focales, pueden ser en un hemicuerpo, pueden ser segmentarias que son en varias partes del cuerpo, pueden ser desmoralizadas. Hay otras que son las motoras, que es la que vemos que convulsionan. Hay otras que son sensitivas, que se sienten como adormecimientos. Hay otras que son crisis de risa, por ejemplo, las gelásticas. Simplemente son risas, ¿no? Hay otras que son las nésticas, que son las que simplemente se olvidan de las cosas de un momento a otro. Entonces, como que entran en una amnesia. Hay otras que son, por ejemplo, que se ven mucho en los niños, las de ausencia, que se quedan mirando al vacío, ¿no? Y luego reaccionan por unos segundos. Y solo duran, están en la clase, se quedan mirando al vacío y vuelven a reaccionar y siguen conversando como si nada hubiera pasado. Entonces, existen muchos tipos. Hay otras que son durante las noches, que son nocturnas. Hay otras que, bueno, se presentan en otros momentos del día. Hay otras que son en jóvenes, como las mioclónicas, que es como que sueltan las cosas repentinamente, como una sacudida, como un espacio, ¿no? Y esta es la que, no sé, particularmente la que habitualmente uno ha visto, ¿no? Porque a veces en la calle ocurre, ¿no? Este, el ataque de epilepsia que es con este, esta convulsión del cuerpo, la sacudida del cuerpo involuntaria. Incluso hay personas que se caen bruscamente cuando les empieza a venir el ataque de epilepsia, ¿no? Es la tónico-clónica generalizada, es la más común, es la que muchas veces, pues, la conocemos porque la más la vemos, pues, ¿no? A veces hasta en las películas, a veces en muchas cosas. Entonces, a veces hay la falsa idea de que esa es la única crisis, ¿no? Dice, a veces pacientitos, tú le dices, tiene epilepsia porque de repente tiene sensaciones, pero te dice, no, doctora, si yo no me caigo al piso, yo no me muevo, no convulsiono. Y a veces te cuesta explicarle un poquito, que entienda de que no es eso la única forma de crisis, pero sí es la más común, una de las más comunes. Y suelen ser las genéticas. Ahora, ¿un paciente diagnosticado con epilepsia siempre va a tener la misma forma de manifestación? O sea, uno con estas convulsiones, ¿no? Muy, muy notorias, o también van a poder tener otro tipo de epilepsia? Un mismo paciente. Un mismo paciente, lo usual es que tenga un mismo tipo, a menos de que las lesiones, si es que tiene lesiones cerebrales, vayan avanzando y pues se vayan añadiendo más tipos de convulsiones. Eso va a depender mucho de la lesión, porque el cerebro tiene una distribución, así como si fuera nuestro cuerpo, tiene una distribución donde se va clasificando. Si es en el área motora, pues va a haber esos movimientos que vemos como si temblara, como si se pusieran duros. Y si está en un área sensitiva, se va a sentir como adormecimientos, como sensaciones. Si está en el área de la memoria, pues va a haber olvidos, alteración de la conciencia. Si está en el área del habla, pues puede haber arresto del habla, que la persona no puede hablar en ese momento. Entonces, ¿qué es el tiempo de la lesión? ¿Dónde esté localizada? Ah, ok. Estamos conversando sobre la epilepsia con la doctora Marcela Alvarado, hablando sobre diagnóstico, evolución y tratamiento de la enfermedad. Si quieren hacerle alguna consulta a mi invitada, pueden hacer sus preguntas a través del Facebook de Diario Ojo o también por nuestro canal en YouTube a través del chat en vivo. Y, doctora, ¿es cierto de que el paciente diagnosticado con esta enfermedad puede sentir cuando le va a venir la crisis? No todos. Hay algunos que sí sienten lo que se llama aura. No tienen un aura que les avisa que va a venir la crisis. No todos lo tienen. Se ha incluso determinado ya que esa supuesta aura también es un tipo de crisis, pero que no es convulsiva. Algunos pacientes pueden ver luces, no pueden sentir mareos, etcétera, ¿no? Entonces, también son como tipo de crisis. Entonces, y luego, pues, ya se generaliza o ya viene la convulsión en sí, ¿no? Entonces, algunos lo tienen, sí, es cierto. Otros, pues, no, ¿no? No les avisa y es repentino, es brusco. Sí, particularmente, este, tenía un caso muy cercano. Un amigo mío sufría de epilepsia. Por ejemplo, él antes, minutos antes, siempre eran minutos antes, este, se sentía como perdido. ¿No? Incluso miraba de otra manera y nos hablaba como si no nos conociera o si fuéramos extraños. Incluso a veces, y no recordaba después. O sea, después de pasar la crisis, no recordaba todo eso que había hecho. ¿Eso también es normal? ¿Es parte de él, de esta enfermedad? ¿Es no recordar después lo que ha pasado después de la crisis? La mayoría no recuerdan lo que pasa después de la crisis. La mayoría que son los que pierden la conciencia se quedan por unos minutos, algunos incluso más tiempo, horas, en un posital, por así llamarlo, que es cuando el paciente está empezando recién a recuperar la memoria, a recuperar la conciencia. Pero lo que suele ser esas auras es el inicio, donde empieza, en el cerebro donde empieza la primera crisis, y luego se generaliza. Por eso es que probablemente en su amigo, pues haya empezado en la zona de la memoria, sea el foco como el disparador de la crisis, ¿no? Empieza en la zona de la memoria. Por eso es que él olvida y luego se generaliza. Se generaliza el resto del cerebro y ya la persona cae, pierde la conciencia y empieza la convulsión. Están entrando consultas a través del Facebook de Diario Ojo, doctor Alvarado, y Teresa nos escribe. Me dice, buenos días. ¿Cuando tienen fiebre alta, la convulsión que tiene se llama epilepsia, o cuál es la diferencia? Mire, en realidad, cuando se trata de niños, para llamarlo crisis febriles, generalmente es en niños, ¿no? Tiene que ser menor de cinco años, porque generalmente en ellos, pues su cerebrito todavía no está formado. Entonces, la parte de la termorregulación cerebral todavía no está formada. Entonces, en ellos puede haber una, digamos, predisposición a que tenga esas convulsiones, esas crisis, sin que necesariamente sea epilepsia. O sea, son crisis febriles. O sea, están condicionadas al evento de la fiebre. Si la persona controla la fiebre adecuadamente, pues no va a llegar a tener esas crisis. Hay algunas cosas que sí desencajaría, por ejemplo, de que sea un estatus que ya lleve horas, más de cinco minutos con las crisis, que ya llega a ser un estatus convulsivo, que desencaje de repente, o que sea una crisis solo focalizada, que ya desencaje, que lleve a pensar, a sospechar y en otras cosas. Quizás ahí se podría transformar en una epilepsia a futuro, pero no es lo usual. Lo usual es que son crisis febriles y quede en eso, como crisis febril, no epilepsia. Ok, hemos despejado entonces ya la duda de Teresa. Y si quieren hacer alguna otra consulta, escríbanos al Facebook de Diario Ojo o a través de nuestro canal en YouTube, en el chat en vivo. Estamos conversando con la doctora Marcela Alvarado sobre epilepsia. Ella es neuróloga y nos está hablando sobre diagnóstico, tratamiento y sobre cómo manejar la enfermedad y la epilepsia. Doctora, ¿y qué hacer en caso de que uno tenga un familiar, un amigo, ve que ha entrado en crisis? ¿Cómo actuar durante ese momento de emergencia? ¿Es cierto de que tiene que ponerle algo en la boca para que no se muerda, que se le levante la cabeza? ¿Cómo atender a una persona durante una crisis de epilepsia? Lo primero que hay que hacer es que controlarse, porque muchas veces las personas que están en el entorno se ponen mucho más tensas, ¿no? Entonces, eso no es lo ideal porque no ayudamos al paciente. Primero es tratar de ser coherente, es una enfermedad más, hay que controlarse. Tienes que colocarle lateral, hacia el lado izquierdo de preferencia. Y solamente sostenerle, sí, de costadito hacia el lado izquierdo, y solamente sostenerle la cabecita para que no se golpee. El resto del cuerpo se debe dejar que termine la convulsión. No hay que estar metiendo cosas a la boca, porque muchas veces podemos asfixiar al paciente. Entonces, no hay que meterle. A veces se escucha que le ponen trapos, cuchara, o a veces hasta su misma mano de la persona lo meten. Entonces, eso no es lo adecuado. Si es que se muerde por ahí la lengüita, lamentablemente, bueno, luego se puede hacer la curación, pero no hay. Y de preferencia, esa pequeña mordida a que la persona se tenga que asfixiar, que es peor. Entonces, no meter cosas a la lengüita. Dejar solamente sostener la cabecita. Eso es lo único que hay que cuidar. Y el resto, esperar a que termine la convulsión. Las convulsiones no suelen durar más de cinco minutos. Suelen ser cortas, tres minutos. Quizás aparenta ser lento porque uno, pues, por el nerviosismo se lo siente así, pero no suelen ser más de cinco minutos. Hay que llamar inmediatamente, si es que no es personal de salud que lo está viendo, hay que llamar inmediatamente personal de salud porque hay que darle soporte de la vía aérea, una adecuada ventilación, colocación de vías, y si es necesario en ese momento algún fármaco para controlarle las crisis. Justo hay una pregunta de Carlos a través del Facebook de Diario Ojo. ¿La epilepsia puede tener medicación? Ya diagnosticado el paciente, identificado el tipo de epilepsia, ¿se hay una medicación y que obviamente reduciría las crisis? Sí, en eso quisiera hacer hincapié. Cada tipo de epilepsia va a tener un medicamento apropiado. La idea es que la persona tenga la mejor calidad de vida posible. Entonces, nuestra idea siempre es controlarle las crisis. No solamente por la calidad de vida, sino para mantener la calidad de la memoria, de su cerebro y evitar la muerte neuronal. Eso es lo principal. La persona cuando tiene epilepsia, recordemos que a veces estamos estigmatizando un poco la enfermedad y a veces creemos que este tipo de personas no puede tener un futuro o hacer muchas cosas. Las personas pueden hacer sus cosas, pueden estudiar, pueden trabajar, pueden tener familia. Si están adecuadamente controlados, si la persona está sin crisis, puede hacer su vida de lo más normal que se pueda. Obviamente, como toda enfermedad, va por ciertos límites, pero lo puede hacer, lo puede desarrollar. Es que en realidad, sí, o sea, pueden estudiar, no hay ningún problema, pero porque normalmente dice que con cada crisis hay un daño cerebral. ¿Eso es cierto? Sí, pero recordemos de que eso sucede cuando no la tenemos controlada. Yo creo que a veces todavía existen algunos estigmas medievales, y sí lo he escuchado en algunos pacientitos, ¿no? Que tienen esos temores, podrá ir a la universidad, podrá estudiar, podrá trabajar. Yo creo que no estamos en esas épocas. Yo creo que ya hay fármacos muy modernos para poder tratar la epilepsia. Hay que darle el tratamiento apropiado, hacer los estudios óptimos y tener al paciente en la mejor calidad de vida para que se pueda desenvolver socialmente, laboralmente y hacer un trabajo personal, de familia. Eso no tendría por qué ser un prejuicio, pero como les repito, siempre y cuando la persona esté bien controlada, evitamos daño neuronal. Si lamentablemente la persona con epilepsia no está bien controlada y tiene muchas crisis, pues sí van quedando secuelas, ¿no? Va quedando secuelas, alteraciones de la memoria y muchas otras cositas que se pueden evitar si se da un buen tratamiento. Es importante sobre todo tener el tratamiento oportuno. Bueno, me imagino de que uno empieza a pensar de que podría tener esta enfermedad cuando ocurre una primera crisis. ¿No hay forma de hacer un control preventivo sabiendo que tengo antecedentes familiares? No hay forma de saber si alguien va a tener epilepsia futuro. Por ejemplo, si me hablas de un niño, ¿no? De repente con padres que sufren epilepsia, pero sí se les puede hacer controles cada cierto tiempo para conversar, para ver si no hay por ahí auras, algo que nos diga que el pacientito va a llegar a tener en algún momento crisis, ¿no? Si es que vemos clínicamente, que es lo principal, que eso no existe y de repente ya se le ha hecho como seguimiento, digamos así, como seguimiento durante años, durante unos años que pueden ser hasta los 6. Si no lo ha presentado, difícilmente lo va a presentar. No el 100% se heredan, pero sí hay algunos que lamentablemente sí llevan la enfermedad de los familiares. Si hay antecedentes, es importante como parte de un chequeo para consultar con un neurólogo. En caso existan antecedentes familiares, papá, mamá. Así es. Hay otra consulta de Juan, dice, ¿y los tumores cerebrales pueden desencadenar en una epilepsia? No todos, depende de la localización. Si la localización es en una zona que nosotros llamamos epileptogénica, definitivamente sí va a provocar, ¿no? Sí va a provocar crisis, pero como les repito, no todos lo van a provocar, ¿de acuerdo? Algunos, lamentablemente sí, y dependiendo de dónde esté el tipo de crisis, no todas tienen que ser generalizadas. Algunas pueden ser focales, otras pueden ser segmentarias, dependiendo de la localización. Y bueno, como mencionamos al inicio, para quienes recién se están conectando, estamos conversando con la doctora Alvarado sobre el tema de la epilepsia, no diagnósticos, tratamientos. Esta enfermedad es crónica, no tiene cura, ¿no, doctora? Como te repito, hay algunas que lamentablemente pues no, pero hay otras que, aunque te parezca mentira, hay otras en las que puede haber una cura, pero sea por un proceso reversible, ¿no? En el cual no llamaríamos tanto así con el nombre de epilepsia, sino como crisis agudas, que son secundarias a procesos infecciosos. Por ejemplo, hay muchos pacientitos que han tenido tuberculosis, algunos pueden tener tuberculosis también cerebral. Hay otros pacientitos que han tenido cisticerco, ¿no? Que es la triquina, y pues esta también se va al cerebro y también puede producir las convulsiones. Si nosotros le damos el tratamiento adecuado para esos parácidos, para esa tuberculosis cerebral, entonces pues el pacientito deja de convulsionar. Pero son para ciertos casos. Hay otros que son genéticos o que son por causas tumorales, por ejemplo, en las que definitivamente pues sí, que a veces no hay reversión, viven con años por eso, pero pueden ser controlados. Y doctora, ¿hay cosas que un paciente con epilepsia no puede hacer? ¿Hay algunas restricciones? Sí, por ejemplo, un pacientito que tenga crisis y si vemos que la frecuencia de crisis pues es alta, más que restricciones, tener los cuidados apropiados. Por ejemplo, y cuando van a nadar, cuando va a la playa, va a la piscina, hacer algunos deportes que pueden ser de riesgo, ¿no? Por ejemplo, moto, bicicleta, conducir también, por ejemplo. Si son crisis que están muy bien controladas, no les prohibimos, pero sí les dejamos hincapié en tener los cuidados respectivos. Y si es posible la persona que lo acompañan en su entorno, a veces laborales, a veces amigos, familiares, que sean personas que sepan manejarse en ese momento, porque muchas veces algunas amistades o familiares pues tienen ansiedad, nerviosismo, y en lugar de ayudarlo, a veces un poquito que no colaboran con el manejo del pacientito, pero se le explica bien y pues pueden hacer esas actividades, ¿no? Con todos los cuidados respectivos. Y en general puede tener una vida absolutamente normal, pero siempre hay que tener ciertos cuidados. De todas maneras. Hay una consulta de Karen. Si una persona con epilepsia ya está con un tratamiento y a pesar de eso tienen constantemente algunos movimientos tipo saltos, ¿así puede ser que no esté llevando el tratamiento o qué puede pasar? O sea, supuestamente es una persona que lleva tratamiento, pero igual tiene constantes tipo saltos, dice, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que realmente los está engañando y no lleva el tratamiento adecuado. Primero habría que ver si realmente esos saltitos, esos brincos son crisis o no, ¿no? Eso es lo primero. Si vemos que sí son crisis, hay que ver también si la paciente realmente cumple el tratamiento. La primera causa de que el paciente esté haciendo crisis, la primera es que el paciente no está cumpliendo adecuadamente. Muchas veces lo toma al momento que quiere o cuando se acuerda o hay días que se olvida o bien está haciendo algunos desarreglos, por ejemplo, no duermen adecuadamente, lo cual es fatal, pero una persona con epilepsia, una persona con epilepsia que no duerme adecuadamente va a tener crisis. Así tome sus pastillas. O algunos, pues lamentablemente, tienen un estilo de vida no adecuado, que, bueno, ingieren alcohol o pueden estar fumando. O algunos están con mucho estrés, con mucha depresión, carga emocional, y eso también hace que por más que tomen los fármacos, estos no funcionen. Y otros casos también pueden darse las crisis cuando un paciente con epilepsia, a pesar de que está tomando su medicación, está con algún proceso infeccioso de cualquier tipo. Puede ser hasta un resfriado, una infección urinaria y pues se desacadena la crisis a pesar de que come su medición. Ajá, importante entonces eso, siempre cumplir el tratamiento al pie de la letra. Estamos conversando con la doctora Marcela Alvarado, ella es neuróloga, hablando sobre la epilepsia. Si quieren hacer algunas consultas, pueden enviar sus preguntas a través del Facebook de Diario Ojo o también por nuestro canal en YouTube. Y doctora, mencionaba que no es muy común en niños el tema de la epilepsia. Normalmente es a partir de la adolescencia, donde se puede presentar las crisis y ya hacer un diagnóstico de esta enfermedad. en realidad depende mucho del tipo de epilepsia. Por ejemplo, si son las febriles, las podemos ver en niños, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las que son por traumas perinatales, etcétera, también pues son en niños. Ya las que son genéticas empiezan a aparecer a partir de la primera segunda década y las que son secundarias estructurales ya empiezan a aparecer en personas ya de la tercera, cuarta, quinta década, ¿no? Estructurales me refiero a tumorcitos, quistes, infecciones como tuberculosis o la trinquina que tenemos en el sistema. Y doctora, así como usted ha mencionado de que un paciente ya diagnosticado con epilepsia debe evitar el consumo de alcohol, ¿qué otras cosas debe de evitar en cuestión de alimentación, por ejemplo, o no hay restricciones en ese aspecto? En la alimentación más que todo es el tema de que debe dormir adecuadamente porque muchas veces padecen de insomnio y ese insomnio lleva a que la persona por más que esté tomando bien sus medicinas, pues convulsiones. Lo segundo es el estrés. El estrés, aunque le parezca mentira, desencadena crisis. La persona tiene que estar con un estado de ánimo controlado, calmado, lo cual pues no siempre a veces se puede por el día a día que llevamos. Pero en lo que es tratar de tener el ánimo adecuado, tratar en lo posible de tener un buen control del estrés. Y obviamente lo que vienen a ser los hábitos nocivos, alcohol, todo lo que tiene cafeína, la cafeína más que todo por la ansiedad que puede asociarse con las personas con epilepsia y el fumar, todo lo que son hábitos, hábitos de riesgo. Eso hay que evitar, ¿no? Y lo principal, como te mencioné, la primera causa es que no toman los medicamentos bien. Entonces sí hay que tomar los medicamentos adecuadamente y acudir a los controles neurológicos. Exacto. Doctora Verado, muchas gracias por su tiempo y sobre todo por haber respondido a las preguntas de nuestros seguidores que se conectaron a través del Facebook de Diario Ejo y también por nuestro canal en YouTube. ¿Algo que desea agregar ya para finalizar la entrevista? Sí, yo lo que quisiera agregar, tengo muchos pacientes con epilepsia, muchos de ellos están estudiando, están en la universidad, estoy muy orgullosa de ellos. Realmente decirles que no estimaticemos la enfermedad, la enfermedad puede ser muy bien controlada, pueden tener una calidad de vida adecuada, óptima, pueden tener vida familiar, social, desenvolverse al 100%, siempre y cuando estén bien controlados. Hay que acudir al neurólogo a tiempo, hay que hacer el tratamiento a tiempo, involucrarse, no dejar toda la tarea del neurólogo, hay que involucrarse y pues para tener un estilo de vida, una calidad de vida óptima que merece cada persona. Muy bien, doctora Alvarado, muchas gracias. ¿Hay algún fanpage de repente o algún número donde alguien quiera consultar de manera particular con usted? Sí, yo trabajo en el consultorio neurológico Ramón y Cajal, en mi número para citas el 946-545-119, con todo gusto. Listo, muchas gracias, doctora Alvarado, que tenga una muy buena tarde, hasta una próxima oportunidad. A usted, muchas gracias. Un abrazo. Así llegamos al final de la edición de hoy de Ojo en Familia, gracias a todos los que se conectaron y sobre todo a quienes participaron con sus consultas, esperemos haberlos ayudado y despejado sus dudas. Ya saben que es importante cumplir con el tratamiento, si ya tenemos un diagnóstico de epilepsia, se llega al pie de la letra, las indicaciones del neurólogo, tomar los medicamentos y las crisis obviamente se espaciarán, estarán más controladas, pero sobre todo va a poder realizar su vida de todas maneras, de forma normal, sin complicaciones, puede estudiar, trabajar, formar familia, salir, divertirse, pero eso sí, todo con control, porque el alcohol está prohibido. No.